Muy buenos días a todas y a todos, compañeras, compañeros diputados. El motivo, pues bueno, de este punto de acuerdo es garantizar una vida libre de violencia a todas las niñas, niños y adolescentes de las instituciones educativas del Estado. Sobre todo en un ámbito en el que su formación es lo más importante, en donde debe garantizarse no sólo el tener condiciones educativas de excelencia, sino también condiciones de trato que pueda ser en un ambiente de paz y de salud. De ahí la importancia de que elevar esta solicitud sea urgente. Estamos hablando de que este tipo de consejos ya estaban establecidos desde hace más de 10 años y que al día de hoy no se han generado. Es decir, que no tenemos un modelo a seguir en temas de prevención, en temas de atención y en temas de erradicación de la violencia entre estudiantes. Lo cual es lamentable, evidentemente porque todo lo que conlleve a seguir dando actos de violencia y seguirse sometiendo a este tipo de acciones, pues obviamente no da un resultado en la formación de los educandos. De ahí la importancia de elevar este punto de acuerdo, pero no sólo de elevar, de exhortar sí a la Secretaría de Educación que haga la propia, porque podemos nosotros solicitarle, pero también podemos ver que no se haga nada. Creo que tenemos que ser más enérgicos en cuanto a las solicitudes que desde esta legislatura se hacen. Entonces, hemos visto pasar puntos de acuerdo en materia de educación en los que no se ha hecho nada, en los que seguimos solicitándole al secretario que nos pueda rendir cuentas de cuáles son las acciones que se están haciendo, pero más allá de las acciones, de los resultados que se van a dar. Entonces, importante sí dar seguimiento a este punto de acuerdo, importante sí ponerles casi casi fecha de cuándo va a ser la instalación, a quienes suscribimos a este punto de acuerdo y creo que a todos los legisladores nos interesa de que haya condiciones para todos nuestros educandos, en este caso niños, niños, adolescentes, pero que más allá de sólo un tema educativo va al tema formacional, porque estos niños, niñas y adolescentes se están formando en una escuela y se están formando con estos ejemplos, importancia de ya ser un modelo único, importancia de poder generar estas acciones, importancia de que sí se les dé seguimiento a todos estos actos que se están buscando erradicar la violencia. Entonces, ahí es también un compromiso, creo que de todos los que suscribimos y de también todos los que vamos a aprobar este punto de acuerdo, de dar seguimiento a que pueda establecerse este consejo, pero no sólo que se pueda establecer, que se genere ese modelo único y que se aplique. Creo que ya es algo que se requiere, que no está sólo en una ley, que vaya más allá, que se implemente, que realmente se garantice a los educandos estas condiciones de paz en todas nuestras instituciones educativas, sería cuanto.